Mi devocional hoy, miércoles, atiende a la voz del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13, dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Puglies Pinoza Mi devocional hoy Quiero invitarte a reflexionar en esto. Imagina que estás orando en silencio sobre una situación específica en tu vida y de repente comienzan a surgir en tu mente recuerdos dolorosos, fracasos pasados o emociones intensas. Este es un momento crucial para prestar atención porque puede ser el Espíritu Santo revelándote áreas de tu vida que necesitan sanación. En Juan 16, 13, Jesús nos asegura que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Esto significa que el Espíritu Santo nos ayudará a enfrentar las verdades profundas de nuestro corazón, incluso aquellas que preferíamos ignorar o que hemos olvidado. Dios desea sanarnos profundamente y para ello a veces necesita atraer a la superficie esos aspectos de nuestra vida que requieren su toque sanador. Cuando oramos es común que Dios nos muestre emociones o fracasos particulares. Por ejemplo, si estás orando por una persona y empiezas a tener pensamientos negativos sobre ella, puede ser que Dios te esté mostrando la necesidad de perdonar y dejar ir cualquier resentimiento. La envidia, el enojo y la falta de perdón son barreras que impiden nuestra comunión con Dios y con los demás. Llevemos esos sentimientos ante el Señor, pidiéndole que nos ayude a liberar el rencor y a llenar nuestro corazón con su amor y compasión. Otra situación puede ser que, mientras horas por un desafío específico, te encuentres pensando en un incidente doloroso de tu niñez. Esto no es una distracción accidental, sino una invitación divina a explorar y sanar esa herida. Dios no nos revela estas cosas para hacernos sentir culpables o avergonzados, sino para liberarnos de las cadenas del pasado. Al enfrentar estos recuerdos con valentía y fe, permitimos que el poder sanador de Dios trabaje en nosotros. Recuerda, Dios no nos revela nuestros pecados ocultos para condenarnos, sino para transformarnos. Su objetivo es llevarnos a una vida de libertad y plenitud en Él. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, que nuestra competencia proviene de Dios. No es por nuestra fuerza o perfección que servimos a Dios, sino por su gracia y su poder obrando en nosotros. Dios puede obrar poderosamente en y a través de nosotros, incluso en nuestras debilidades. A menudo son esas áreas quebrantadas de nuestra vida donde su luz brilla más intensamente, demostrando su amor y poder a los demás. Es vital que prestemos atención a los sentimientos y pensamientos que surgen durante la oración. Estos momentos no son distracciones, sino oportunidades divinas para sanación y crecimiento. Cuando Dios nos muestra emociones o recuerdos específicos, debemos verlos como oportunidades para sanar y crecer. En lugar de ignorar estos sentimientos, debemos llevarlos a Dios y pedir su sanación y guía. Así que la próxima vez que estés orando y surjan pensamientos o sentimientos inesperados, no te desalientes. En cambio, agradece a Dios por revelarte esas áreas y permite que su Espíritu Santo trabaje en ti. Dios está guiándote hacia una vida de mayor libertad y plenitud en Él. Recuerda siempre que su plan para ti es bueno y Él quiere que experimente su paz y su gozo en todas las áreas de tu vida. Prepara tu corazón y tu mente para orar hoy, abriendo cada rincón de tu ser a la obra sanadora de Dios. Confía en que Él está contigo en este proceso y que su amor por ti es inquebrantable. Permite que Él te guíe hacia una vida de libertad, sanación y plenitud en su presencia. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones abiertos y dispuestos a escuchar tu voz y seguir tu guía. Gracias, Señor, por enviar al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos revela las áreas de nuestra vida que necesitan tu sanación y liberación. Te pedimos que nos ayudes a ser receptivos a estas revelaciones y a enfrentar con valentía y fe las emociones, recuerdos y pecados que el Espíritu Santo trae a la luz. Señor, reconocemos que a veces nuestras oraciones sacan a relucir sentimiento de enojo, envidia, lujuria o recuerdos dolorosos del pasado. Te pedimos perdón por estos pecados y te agradecemos por mostrarnos lo que necesita ser sanado en nosotros. Te entregamos todas nuestras heridas, fallas y pecados ocultos, confiando en tu gracia y misericordia para limpiarnos y renovarnos. Te pedimos que nos ayudes a ser como José, quien enfrentó su pasado con un corazón perdonador y vio tu mano en medio de su sufrimiento. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han herido y a encontrar sanación en tu presencia. Que cada revelación del Espíritu Santo sea una oportunidad para crecer en fe y dependencia de ti. Señor, queremos vivir en la libertad que tú nos has prometido. Libéranos de las cadenas del pasado y de los pecados que nos atan. Que podamos caminar en la luz de tu verdad con corazones puros y mentes renovadas. Ayúdanos a confiar en que cada paso que damos está guiado por ti y que cada revelación del Espíritu Santo nos lleva más cerca de la plenitud de vida que has diseñado para nosotros. Padre, te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar nuestras luchas y la sabiduría para entender lo que nos revelas. Que podamos vivir con corazones transparentes sabiendo que no hay nada que podamos ocultarte y que tu amor por nosotros es incondicional. Gracias por amarnos tanto y por trabajar continuamente en nuestras vidas para transformarnos y hacernos más semejantes a Cristo. En este momento, Señor, te entregamos todas nuestras preocupaciones, heridas y pecados. Te pedimos que nos llenes de tu paz y nos guíes hacia la sanación completa. Que cada día podamos caminar más cerca de ti con corazones agradecidos y confiados en tu provisión y guía. En la Biblia, vemos cómo David clamó a ti en su momento de angustia y cómo tú le respondiste, trayendo paz a su alma. Queremos tener esa misma confianza sabiendo que cuando traemos nuestras cargas y nuestras luchas a ti, tú nos escuchas y nos ayudas. Danos la fortaleza de Moisés para enfrentar nuestros desafíos y la sabiduría de Salomón para discernir tu voluntad en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes a recordar que nuestra identidad y nuestro valor no están definidos por nuestros fracasos o defectos, sino por tu amor y tu propósito para nosotros. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú nos ves, amados, perdonados y llamados a grandes cosas en tu nombre. Padre, también te pedimos por aquellos que están luchando en silencio, que sienten vergüenza o temor de enfrentar sus pecados ocultos. Que tu Espíritu Santo les dé el valor y el consuelo y que encuentren en ti la libertad y la sanación que necesitan. Ayúdanos a ser una comunidad de apoyo y amor, reflejando tu gracia y misericordia en nuestras relaciones con los demás. Que cada día podamos vivir con corazones llenos de gratitud y fe, confiando en que tú estás obrando en nuestras vidas y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Le damos gracias por tu amor inagotable y tu fidelidad eterna. Dios te ha sellado con un espíritu de poder. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinoza mi devoción al hoy En su segunda carta a Timoteo, Pablo brinda un consejo crucial que resuena a través de los siglos. Avivar el fuego del don de Dios. Este don que fue impartido a Timoteo mediante la imposición de manos simboliza algo más que un mero regalo espiritual. Es una invitación a vivir con una plenitud que sólo el Espíritu Santo puede proporcionar. Pablo recuerda a Timoteo y a nosotros que este don debe ser cultivado y alimentado como si aviva una llama que no debe extinguirse. El Espíritu de poder que Pablo menciona es fundamental para entender la naturaleza del don divino. No es un poder humano ordinario, es un poder que trasciende la fuerza física o intelectual. Este poder nos capacita para enfrentar desafíos, superar obstáculos y permanecer firmes en nuestra fe incluso frente a la adversidad. Es un recordatorio de que como creyentes estamos equipados no sólo para sobrevivir sino para prosperar. Además del poder, Pablo habla de un espíritu de amor. El amor es la fuerza motivadora detrás de cada acción que el poder divino genera. Este amor se extiende más allá de las emociones. Es activo y sacrificial buscando siempre el bien del otro antes que el propio. Este espíritu de amor es crucial para que el poder no se convierta en autoritarismo sino que se manifieste como servicio y entrega. El tercer componente que Pablo destaca es el espíritu de dominio propio. Este es el equilibrio necesario que regula tanto el poder como el amor. El dominio propio nos permite manejar el poder que se nos ha dado de manera responsable y dirigir nuestro amor de forma sabia. Sin dominio propio el poder puede corromper y el amor puede desviarse hacia la indulgencia. Juntos el poder, el amor y el dominio propio forman un trípode sobre el cual se sostiene una vida cristiana efectiva y fructífera. Finalmente este pasaje es un llamado a cada uno de nosotros a no sucumbir al espíritu de cobardía. En un mundo lleno de incertidumbre y miedo se nos recuerda que somos portadores de un espíritu divino sellados con características que nos preparan para cualquier circunstancia. A través de este recordatorio Pablo nos anima a mirar dentro de nosotros mismos y a avivar esos dones que han sido puestos en nuestro espíritu para que vivamos no en timidez sino en una plena manifestación de poder amor y autocontrol. Te invito a reflexionar en esto. ¿Quién de entre nosotros puede decir que no ha sentido miedo? No sé de nadie que no lo haya sentido. Algunos por supuesto lo experimentan a un nivel más elevado que otros. Algunos son capaces de sobreponerse a él rápidamente mientras que otros se sienten atrapados y agobiados al grado de que los llega a vencer. Seguramente cuando crees que lo que viene sobre ti es más de lo que un día imaginaste cuando llegan grandes problemas empiezas a sentir miedo de asumir retos en tu vida hasta el punto de querer escapar antes de empezar. Hoy quisiera exhortarte para que entiendas que el temor no viene de Dios sino que más bien ese elemento torturador y destructivo viene del adversario de la verdad y la justicia. El temor es lo opuesto a la fe es dañino y hasta mortal en sus efectos. No sé por lo que estés pasando pero probablemente le temes al presente o quizás al futuro. Tal vez llevas contigo una carga muy pesada que te impone un pecado y estarías dispuesto a dar casi cualquier cosa por deshacerte de esa carga pero temes también a cambiar tu vida. Pero quiero recordarte que el espíritu con el que Dios te ha sellado no te hace cobarde sino que es para ti una fuente de poder amor y de templanza y estos principios son los antídotos contra el temor que contaminan tu vida acaban con tu fortaleza y te llevan a la derrota. Mi propósito es aconsejarte por si estás teniendo demasiados miedos frente a tus problemas creo que es hora de avivar el espíritu de Dios en ti necesitas buscar a Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra es lo único que te dará la paz el poder la sabiduría la fuerza y el valor para enfrentarlos. Este momento es una oportunidad para reconectar para ofrecer nuestras cargas y recibir su guía invitemos a Dios a avivar en nosotros aquel fuego del don divino que recibimos para que nuestra vida refleje en cada día más su poder amor y dominio propio que este tiempo sea un refugio y un renuevo un espacio para escuchar y ser transformados inclina tu rostro y oremos juntos Amado Padre Celestial gracias por tu espíritu de poder amor y dominio propio que has derramado generosamente sobre nosotros reconocemos que cada don que nos has dado es un tesoro invaluable una herramienta para edificar tu reino y un testimonio de tu gracia inagotable te pedimos humildemente que nos ayudes a avivar el fuego del don que hemos recibido de ti que nuestra fe no sea meramente teórica sino que se manifieste en cada acción cada palabra y cada pensamiento ayúdanos a usar el poder que proviene de ti para servir a otros con valentía y con la integridad que glorifica tu nombre Señor infunde en nosotros un espíritu de amor que trascienda barreras y prejuicios que nuestro amor no sea pasivo sino activo buscando siempre el bienestar y la salvación de aquellos a nuestro alrededor enséñanos a amar como tú amas sin límites y sin condiciones concédenos también el espíritu de dominio propio para que podamos dirigir nuestra vida de manera sabia y prudente ayúdanos a controlar nuestras pasiones y nuestros impulsos para que nuestras decisiones y acciones sean siempre reflejo de tu voluntad en estos momentos de oración renueva nuestra fuerza y refresca nuestro espíritu que no nos dejemos vencer por el espíritu de cobardía sino que enfrentemos cada desafío con la certeza de que tu espíritu nos guía y nos sostiene estamos agradecidos por tu presencia constante y por la paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús amén y amén posiblemente estés luchando con la cobardía ya sea por temor a fallar a ser señalado por otros o tus múltiples problemas no te dejan dar el primer paso pero quiero que sepas que como hijo de Dios puedes aprender a tratar con este enemigo y vencerlo porque cuando el espíritu santo llene tu vida la cobardía quedará sepultada y tu fe será avivada este es uno de los privilegios de los que puedes gozar por ser un hijo de Dios por ello quiero invitarte a pasar tiempo de calidad con tu padre celestial búscalo en oración medita en su palabra y permite que su espíritu santo more en ti y nunca más habrá lugar en tu vida para el temor que no permitamos que el miedo nos detenga sino que con valentía y fe activemos el espíritu de poder amor y dominio propio que el Señor ha depositado en nosotros dejemos que estos dones se manifiesten en cada acción y decisión transformando no solo nuestras vidas sino también las de quienes nos rodean espero que esta reflexión haya resonado contigo y te haya inspirado si te gustó te invito a suscribirte a mi canal para no perderte futuras reflexiones y contenido que te ayudará a profundizar en tu camino espiritual no olvides darle me gusta al vídeo si te ha sido de ayuda y compartirlo con amigos y familiares que también podrían beneficiarse encantaría saber tus pensamientos y experiencias relacionadas con este tema así que por favor deja tus comentarios abajo juntos podemos crecer en sabiduría y fe bendiciones el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades en la segunda carta a los corintios capítulo 12 versos 9 y 10 dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil entonces soy fuerte mi esperanza está en Dios y su voz me guía con un espinos mi devocional hoy amados hermanos y amigos quiero invitarlos a reflexionar en esto ¿cuál es ese problema que te roba la paz? ¿qué es eso que te quita las fuerzas y hace que pierdas la esperanza? ¿qué es eso que te duele tanto que piensas que Dios no escucha tus oraciones? ¿hay algo que te desestabiliza y sientes que vas a perder la calma? tal vez hoy te sientas tan desesperado porque te encuentras en medio de una situación difícil de enfrentar y estás tan cargado por las cosas que te acontecen que por un momento olvidas quién es el centro de tu vida seguramente vives episodios de esos en los cuales no sabes qué hacer ni qué decisiones tomar ni cómo afrontar lo que estás viviendo sin embargo estoy seguro que en medio de todo lo que puedas estar pasando vas a encontrarte con el Señor de una forma única es posible que hoy te sientas débil pero no desfallezcas dobla tus rodillas y humíllate delante de Dios porque cuando eres capaz de doblegarte en humildad ante el Señor estás reconociendo y demostrando tu necesidad y dependencia total de Él y es preciso en ese momento donde te hacen más fuerte porque el poder de Dios entra a tomar acción y se perfecciona en ti en esos momentos en donde sientes que ya no puedes más y es que tu espíritu es susceptible cuando todo está en tu contra y es allí cuando eres más sensible a la presencia de Dios y alcanzas a escuchar su voz el propósito de Dios siempre ha sido que su familia refleje su poder y amor no fuimos creados para ser autosuficientes en nuestra fortaleza fuimos creados para adorarlo a Él como nuestra fuente de fortaleza toda la capacidad para superar desafíos enfrentar la vida amar y experimentar abundancia proviene del Padre y por lo tanto toda la gloria es para Él nuestras debilidades no son fallos sino oportunidades divinas para que la vida la renovación y la dependencia en Dios se manifiesten es en esos momentos de vulnerabilidad cuando podemos aferrarnos más a su presencia paz y poder Dios a través de su palabra nos enseña a encontrar gozo en nuestras debilidades sabiendo que en ellas el poder de Cristo se perfecciona en nuestra naturaleza humana no podemos reunir por nosotros mismos la fuerza la voluntad o el coraje para continuar cuando estas cualidades se manifiestan en nuestras vidas son dones sobrenaturales del Padre mostrando al mundo la victoria y el poder de Cristo en nosotros al enfrentar insultos privaciones persecuciones y dificultades por causa de Cristo debemos recordar que estas situaciones son una plataforma para que el poder de Dios se haga evidente la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad cuando reconocemos nuestra necesidad de él y nos rendimos completamente permitimos que su fortaleza se manifieste en nosotros haciendo posible lo que parecía imposible ¿cuántas veces te has visto en situaciones donde te sientes impotente donde a pesar del dinero de las influencias de los contactos del conocimiento del amor de la fuerza no puedes hacer nada para remediar una circunstancia todo se escapa de tu control y comienzas a descubrir que necesitas la ayuda de alguien más poderoso más grande más fuerte y más capaz que tú es sólo en ese momento donde reconoces que sólo Dios te puede ayudar y que dependes de él y es ahí donde te sorprendes pues aquello que parecía imposible empieza a hacerse realidad delante de tus ojos por el poder de Dios entonces entiendes que sin él no eres nada que separado de Dios nada puedes hacer cuando reconoces que eres débil el poder de Dios se perfecciona donde creías que todo estaba perdido y que toda esperanza había muerto aparece él con su gloria y su majestad para ayudarte para traer salvación y bienestar en la debilidad puedes sentirte fuerte porque dejas de hacer las cosas a tu manera en tus fuerzas y comienzas a hacer las cosas con el poder la fuerza y a la manera de Dios quiero que recuerdes querido amigo que Dios usará situaciones para recordarnos que él es la fuente de nuestra fortaleza poder alegría y esperanza nuestro rol es asociarnos con él en ello confesando que no somos la fuente ni lo suficiente pero que él sí lo es nos alegramos en nuestra debilidad ya que Dios nos encuentra justo donde estamos para darnos su fuerza y su poder nuestra debilidad es un regalo porque es allí donde su poder se perfecciona en su presencia encontramos su poder su presencia y su poder residen en mí y en ti inclina tu rostro y oremos juntos amado Padre celestial hoy vengo ante ti con un corazón humilde y necesitado de tu presencia reconozco que mi fuerza no es suficiente y que solo tu gracia puede darme la fortaleza que necesito para enfrentar cada día Señor me presento ante ti consciente de mis debilidades sabiendo que en ti encuentro todo lo que necesito tu palabra en segunda a los corintios capítulo 12 verso 9 nos dice te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Señor yo quiero experimentar esta verdad en mi vida ayúdame a no temer a mis debilidades sino a verlas como una oportunidad para que tu poder se manifieste en mí Padre en mis momentos de debilidad ayúdame a recordar que tu gracia es suficiente cuando me sienta débil y sin fuerzas recuérdame que tu poder se perfecciona en esas debilidades como dice el Salmo 46 1 Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia que esta promesa sea un ancla para mi alma en los momentos de prueba y dificultad Señor te pido que me ayudes a depender completamente de ti que cada debilidad cada desafío sea una oportunidad para ver tu mano poderosa obrar en mi vida Romanos 8 26 nos enseña que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Espíritu Espíritu de Dios intercede por mí en mis momentos de debilidad ayúdame a confiar en que tú estás obrando en mi vida incluso cuando no veo el camino claro en Isaías 40 versos 29 al 31 tú nos prometes Señor que tú darás fuerza al cansado y multiplicarás la fuerza del que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Padre quiero esperar en ti renueva mis fuerzas levántame como las águilas y dame la perseverancia para seguir adelante sin desfallecer te pido Señor que me ayudes a reconocer que cada debilidad es una bendición disfrazada una oportunidad para que tu gloria se revele que no vea mis limitaciones como obstáculos sino como plataformas para que tu poder se haga evidente como dijo Pablo en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece que esta verdad resuene en mi corazón cada día Padre agradezco tu amor incondicional y tu gracia que me sostiene gracias por ser mi refugio y mi fortaleza ayúdame a vivir cada día consciente de tu presencia confiando en que tú estás conmigo en cada paso del camino que mi vida sea un testimonio de tu poder y de tu gracia mostrando al mundo que en mi debilidad tú eres mi fortaleza en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias amén y amén mi oración y reflexión encuentro yo en todo momento palabra viva de Dios que me da fuerza y alento hoy camino en bendición mis ojos levanto al cielo y te entrego mi corazón para que tú seas el centro palabra y oración recibo restauración el Señor me rescató porque me ama palabra y oración recibo restauración el Señor me rescató porque me ama en las manos del maestro oh, 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 oh en las manos del maestro oh, 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 oh una oración y reflexión encuentro yo en todo momento palabra viva de Dios que me da fuerza y alento hoy camino en bendición Mis ojos levanto al cielo y te entrego mi corazón para que tú seas el centro Palabra y oración, recibo restauración, el Señor me rescató porque me ama Palabra y oración, recibo restauración, el Señor me rescató porque me ama En las manos del maestro, en las manos del maestro Oración y reflexión, encuentro yo en todo momento Palabra viva de Dios, que me da fuerza y aliento Hoy camino en bendición, mis ojos levanto al cielo Y te entrego mi corazón para que tú seas el centro Palabra y oración, recibo restauración, el Señor me rescató porque me ama Palabra y oración, recibo restauración, el Señor me rescató porque me ama En las manos del maestro Palabra y oración, recibo restauración, el Señor me rescató porque me ama 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 En las manos del maestro 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 Gracias.